Estamos en este segundo bloque, ¿usted puede hacer la presentación? Sí señor, cómo no. Ex intendente de Tres Isletas, ex gobernador del Chaco, ex diputado nacional, ex diputado provincial y ahora candidato a intendente por la ciudad de Resistencia, que es una de las pocas localidades del Chaco en la cual se han desdoblado los comicios y que se van a votar el próximo 5 de noviembre. Roy Nikitsch aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, buenas noches y un saludo aparatado a la audiencia. Bueno, ella es militante, actual concejal, ha logrado su reelección, Carla Cantero también. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, realmente Resistencia es la última elección, justo el día después del partido de Boca. ¿Usted de Boca o de River, Roy? No, Gallinacio. Es grande, grande. Esas son algunas de las muchas diferencias que yo tengo con algunos gobernadores, incluidos con el gobernador electo, que él es de Boca. Ah, sí, no tengo idea. Yo tengo dos hijos de Boca y uno de River, así que bastante surtida en la casa. Repartida la casa. No se festejan los partidos ahí. No, bueno, después de las elecciones provinciales, encarar otra vez la campaña a intendente y sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante dos elecciones prácticamente, porque no creo que el día domingo podamos tener ya un ganador, se habla ya de un balotage. ¿Cómo se hace para seguir caminando, para seguir reuniéndose, Barrio Norte, Barrio Sur? Mirá, lo más importante es la motivación que uno tiene y que te la da la gente, esta es la verdad. O sea, el motor de todo esto, el incentivo es la buena recepción, la participación del vecino, de las instituciones, el aporte que hacen los empleados municipales para ver cómo está la municipalidad. O sea que en ese sentido, nosotros estamos bien, 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 bien anímicamente. Y después una legión de militantes y de dirigentes de diferentes partidos que componemos juntos por el cambio y algunos que no han estado juntos por el cambio y se vienen sumando. Es decir que nosotros estamos muy tranquilos y descansando en toda esa maquinaria electoral que realmente está perfectamente aceitada, trabajando en todos los circuitos. Y lamentablemente con Carla y con el resto de los concejales no damos abasto para la cantidad de demanda y reuniones que quieren en los barrios. Así que en ese sentido, muy bien, muy bien y motivados. Obviamente por ahí se hacen unos pequeños impas en cuanto a lo que fue la elección provincial. Nosotros 20 días antes del 17 de septiembre disciplinamos la tropa, nos habló más de la municipalidad exclusivamente de la elección provincial. Y después, bueno, dos o tres días para recuperar, aparte del festejo y todas esas cuestiones, recuperar la dinámica y a partir de ahí no se ha parado. Y bueno, en esta también un pequeño impas con el tema de la candidatura de Patricia Burry para este domingo, pero te lo digo con todas las letras. Gracias a la gente, al vecino, que realmente nos llena de satisfacción. Es decir, venimos de reunión tras reunión y lo importante es el compromiso que asumimos ambas partes de gestionar juntos, que creo que es el gran dilema que tenemos hacia adelante con la participación activa de toda la ciudadanía a los efectos de poder llegar a todos los rincones, como decimos nosotros, y poder llegar con la respuesta. Es imposible, por más buena estructura y buen mecanismo de trabajo que tenga, llegar a cada barrio, a cada zona de resistencia con todas las respuestas. Y de qué manera se llega o de qué manera se detectan, con el vecino. Y hemos logrado realmente un fuerte compromiso, así que en ese sentido estamos muy motivados, con muchas ganas y tranquilos. ¿Qué es lo que más está pidiendo la gente, Carla? Bueno, la verdad que nosotros lo que recepcionamos, y no es solamente que lo están pidiendo ahora, sino que lo vienen pidiendo hace cuatro años, que es el tema de la iluminación en los barrios, el tema por ahí de la basura, que es un problema grave, que lo va a tener que solucionar el candidato a intendente, pero la verdad que la problemática es eso. Y sobre todo la inseguridad. ¿Por qué la iluminación? Porque tiene que ver con la inseguridad que estamos pasando. Así que esos son los temas que más nos reclaman, y la verdad que están preocupados los vecinos y con mucha expectativa en esto que comentaba Roy recién, que es importante, que es involucrarse para justamente... poder solucionar los problemas de cada barrio de la ciudad. La cuestión de la luz también, el alumbrado público es uno de los problemas, vemos también muchos baches en prácticamente toda la ciudad. ¿Se va a seguir trabajando, consideran ustedes, seguir trabajando en la recuperación de espacios verdes, sobre todo lagunas? Lo recordábamos creo que el miércoles pasado, alguna intendente allá lejos y hace tiempo comenzó una tarea atroz que era justamente la de hacer desaparecer los espejos de agua de la capital. Bueno, mirá, es decir, lo que dice Carla, digamos, el reclamo número uno es iluminación y complementando seguridad. Esto es número uno pero puesto, digamos. Lo otro, cuestiones como vos estás planteando, el caos de tránsito por un lado, el otro es el micro y macro centro con la destrucción y no mantenimiento del bacheo, que realmente es terrible, el mantenimiento de las calles de tierra, ni que hablar. Así que en ese sentido va, digamos, lo que es la respuesta básica que tiene que dar la municipalidad. Pero hay una cuestión que vos planteaste recién, que es el tema de las lagunas. El tema de las lagunas es un tema no menor. Nosotros a partir de ahora noviembre viene el fenómeno del niño, hasta marzo vamos a tener que rogar los resistencianos que se apiade de esta zona el niño a lo efecto de que no caiga mucha agua porque no se hace ni mantenimiento de las lagunas ni de los desagües. No se sabe cómo están las bombas, si funciona o no, si hay equipos de electrógeno para que en caso de que se corte la luz, tener la posibilidad de que ésta siga funcionando. El riacho Arasá es una cloaca a cielo abierto. Es decir que en ese sentido, 11 de diciembre a más tardar, la municipalidad tiene que poner en marcha en esto. Solamente tener en cuenta que las defensas, esperemos que estén todas bien, no sabemos si las compuertas del Río Negro se pueden cerrar o no, si las bombas ahí las prueban cada tanto y si funcionan o no funcionan. Porque hay información cero por parte de la municipalidad y de la Administración Provincial del Agua. Así que en ese sentido tenemos claro lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y las cuestiones básicas que le corresponden a la municipalidad, que es de las que estamos hablando, pero después un trabajo en conjunto con CECHEP, con SAMEEP, con la Administración Provincial del Agua. Y lo digo con todas las letras, el tema de CECHEP, nosotros no podemos desconocer la importancia de su equipamiento y de la experiencia que tienen para trabajar en forma complementaria con uno de los desafíos que tenemos en la próxima gestión, que es la iluminación real y concreta de Resistencia. Y obviamente también, si uno habla de otras dependencias provinciales, vialidad provincial con todo su equipamiento, la experiencia de su personal, a los efectos de colaborar en una rápida recuperación de las calles de tierra acá en Resistencia, entre otras cuestiones que no son menores. Roy, y hablando del Río Negro, ¿no se tendría que haber aprovechado estos años de tan poca lluvia para hacer un saneamiento de la cuenca, por lo menos en el tramo urbano? Porque sabemos que es lo que va a pasar cuando empiecen las lluvias fuertes. Para eso están las decisiones políticas, es decir, cuando vos estás al frente de una intendencia, de una gobernación o del país, vos tenés que tener políticas concretas, claras, que permanezcan en el tiempo. Entonces, todo un sistema hídrico para lo que es la cuenca baja del Paraná, acá donde está sentado Resistencia, no te queda otra alternativa que el tema de las defensas, la limpieza del Río Negro, adecuación, laguna, todo lo que hemos nombrado, eso tiene que tener un mantenimiento permanente, inversión permanente, a los efectos de que los 365 días del año uno esté tranquilo. Claro, no acordarnos cuando nos tapa el agua, ¿no? Exactamente, entonces, esa es la cuestión. A ver, si yo digo, doy como ejemplo, vos podés tener un empleado municipal que te recorra una vez por semana el canal de la soberanía, de punta a punta, que diga cuáles son las obstrucciones que hay, alguna rama, alguna basura, una cocina vieja que sin querer se le cayó a alguien ahí en el canal, y que lleve ese informe una vez por semana a alguien que sea del área responsable de la limpieza del canal de la soberanía. Es simple, es decir, vos necesitás tener un detector de los problemas y dónde tiene que ir, y después tenés que monitorear que las respuestas lleguen. O sea, sentido común en la gestión, es decir, no estamos hablando ni de grandes inversiones, ni ser venido de Harvard, sino simplemente decir qué es lo más simple, lo más práctico, lo más económico, lo más obvio que hay que hacer. Ahora, este crecimiento meteórico que tuvo Resistencia, pues realmente ha crecido muchísimo, tanto de que todos los candidatos que estuvieron aquí con nosotros, y candidata, hablaron de federalizar Resistencia, hablaron de los servicios, hablaron de que hay que hacer especies de comunas en cada barrio para poder atender todas estas problemáticas. Y justamente Guillermo Monzón, candidato a presidente del Consejo, nos planteaba que se construyen 100 cuadras de asfalto y que no hay, o sea, a nosotros nos cuesta creer, no hay un trabajo en conjunto con el Consejo, no hay un trabajo en conjunto entre gobierno e Intendencia para el tema de defensa, para el tema de desagües, para el tema de, digamos, de los destinos hacia el canal de la soberanía. ¿Esto es así concretamente? ¿Se hace así en la falta de resistencia? Hemos sido una oposición muy constructiva con este gobierno, tengo que decirlo. Hemos aprobado las cosas que creíamos que eran importantes para la ciudad, no los caprichos de algunos. Pero en este sentido decirte que no hay plan, nosotros nunca pudimos acceder a la información, que eso es gravísimo. Nunca pudimos acceder. Un plan urbano, digamos. No, no, nunca pudimos acceder porque además tenemos presentados casi 100 pedidos informes, los cuatro concejales de la UCR lo hemos presentado y no hemos tenido contestaciones. Entonces, no podíamos acceder ni siquiera a ver los proyectos ni este tipo de cuestiones que dice Guillermo Monzón. Me parece que hay un problema grave que es la falta de planificación, en primer lugar. Y segundo lugar es el tema de no tener la agenda de la gente. Me parece que eso no era la prioridad. O sea, yo voy a hacer ejemplos básicos de una casa. O sea, yo no puedo comprar un aire acondicionado si no tengo una cocina. O sea, las prioridades que tiene que tener este Ejecutivo Municipal, y no es una cuestión de que lo decimos porque estamos en campaña, lo venimos denunciando desde el 2022, porque justamente cuando estábamos en pandemia, como decía él, decíamos que tenían que aprovechar para justamente poder resolver algunos problemas como los baches. Bueno, tenía gente transitando. Entonces, era la oportunidad para poder mejorar los caminos, preparar los caminos para justamente de las casas de tierra para que los colectivos puedan transitar correctamente. Bueno, todas esas cosas no se hicieron. El Roy, en este sentido, digamos, y además resistencia, todos sabemos la historia de las inundaciones, el trabajo que se hizo en la defensa. Hoy tuvieron ustedes una reunión en la zona norte, en la zona compleja, digamos, que finalmente el cordón de la defensa se termina convirtiendo hoy en un lugar habitable. Es decir, hay gente que está asentada ahí, hay gente que está viviendo, hay gente que ha loteado también, que ha hecho terreno. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante, ¿no? Mirá, en todo. Es decir, yo creo que en lo que plantea Carla, con mucha prudencia, acá hay ocho años en donde, cuando estuvieron en la intendencia y en la presidencia del consejo, el actual gobernador y el actual intendente, confrontaban para quién era el ejecutivo municipal y en estos últimos cuatro años, quién hace pavimento o quién pone luminaria, es decir, compitiendo entre ellos cuando los únicos patos a la boda son los vecinos de resistencia. Y realmente fue anárquica la relación, digamos, es decir, en ese sentido, yo creo que el consejo, por lo menos los cuatro concejales de la Unión Cívica Radical, y yo en estos últimos seis, siete meses, le he pedido, tengo unos carpetones de los pedidos de informe que hay que nunca fueron contestados, ha sido, como dice Carla, constructivo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú lo que vos estás planteando? Multiplicarlo por las veces que quieras multiplicarlo, a la enésima potencia, como se dice a veces, se habla de 10, 12, 14, 16 mil familias que están en forma irregular acá en el área metropolitana, en resistencia, perdón, lo cual es el desafío. Muchísima gente. Es el desafío. Y estamos hablando de lugares que son habitables y de muchísimos lugares que no son para, digamos, para habitar con un mínimo de... Claro, que no pueden llegar los servicios. O que cueste mucho. Pero son lugares o inundables o marginales y que vos no lo podés resolver. Entonces, vos tenés que plantear todas las que son, digamos, las expropiaciones que hay o ocupaciones de terrenos municipales, provinciales, privados con expropiaciones que no se pagan. Es decir, que tenés que resolver el tema jurídico, después tenés que mensurar, tenés que acordar con todo porque tenés que reubicar, porque tampoco es muy ordenada la ocupación. Y después, digamos, tenés, digamos, los lugares en donde son prácticamente inhabitables, pero ahí está. El caso que estuvimos ahí, donde está la cancha de canales del sur sobre el riacho Arasá, cloaca a cielo abierto con todas las letras, en donde una mujer de unos 60 años que tiene una sola piecita con una persona discapacitada que vive con ella, está en la casita, está en la calle, tiene el riacho Arasá un metro, a un metro del riacho está la casita, está precaria. Con esto que les digo yo, la cloaca a cielo abierto un metro hacia el frente, la cuneta con agua podrida y a esa señora se le dio el rub. ¿Cómo que ella va a poder habitar definitivamente ahí? Es una falta de respeto a la dignidad humana, es un atropello. Es decir, no les importa nada, absolutamente nada, total, zafan, pasan. Entonces, cuando vos planteabas, nosotros necesitamos políticas de Estado que se sostengan en el tiempo a toda esa gente, hay que buscarle un terreno, hay que buscarle un lugar que sea habitable, ayudarlo con los materiales, ayudar con mano de obra. Es decir, tener una política que se sostenga en el tiempo, dos, cuatro, cinco, ocho años, hasta que se sanee todo, a los efectos de resolver definitivamente esto, porque hay que ir a ver. Entonces, yo cuando hablo de falta de respeto por parte de la gestión, estoy hablando de lo mínimo que uno puede, de lo que uno puede decir. Y hablo de resignación, la gente está resignada, impotente, ni bronca tiene. Usted nota eso con la decisión. Está tan caído, digamos, que ni bronca tiene para protestar de que lo que está viviendo y la falta de respuesta no la satisface y la tienen como una cuestión totalmente marginal. Pero a su vez, esperanzada. Es decir, te recibe, te cuenta y espera, digamos, con mucha expectativa y con mucha esperanza que el que fue ahora le dé la respuesta que le hace falta. Entonces, yo creo que por eso nosotros estamos muy motivados, muy metidos, queremos llegar a la Intendencia, porque en definitiva hay muchas cosas que se pueden hacer para la gente sin tantos recursos. Obviamente que van a hacer falta motoniveladora, hacer pavimento, que tiene costo. Pero hay otras cosas, digamos, es estrechar una mano, darle una oportunidad, generar alguna expectativa. Mejor y condicional. Ponerle la oreja a la gente. Pero aparte ponerle, es decir, hay cosas que vos no... A ver, donde venimos hoy de otro barrio, donde tienen un hermoso espacio físico hace años, con proyectos en la municipalidad de parquizado y todo, para un espacio para la barriada, y no le ponen dos focos, digamos, pero dos focos de 20 watts, digamos, entonces... Y digo, hoy hubo muchos vecinos, mucha participación constructiva, y por eso digo, en ese caso no hay bronca, ¿está? Pero sí, te diría que cerca de los brazos caídos. Claro, claro, la resignación, que es lo que siente, lo que hablábamos hoy al inicio del programa, ¿no? A veces hay discusiones tan banales en la televisión, en los medios, y lo que está usted contando es realmente grave, porque estamos hablando de una chica discapacitada, a un metro de aguas hervidas, de una cloaca silo abierto. Es una situación... Vamos a ir nosotros con nuestras cámaras. No es la única, ¿eh? Claro. Si fuese la única, si es la excepción de la excepción, ni un problema, digamos, pero... Carla, hoy, cada vez que se hace una cuadra de pavimento, que sabemos que cuesta mucha plata, ¿se la hace con todos los recaudos? Me refiero al desagüe correspondiente, o después hay que andar rompiendo cuando se junta el agua, como suele suceder cuando estas obras se han hecho a las apuradas. Y tenemos un montón de cuadras de pavimento que se han hecho sin desagüe, tal es así que hay vecinos que nos plantean que hubieran preferido que no le hagan el pavimento, porque ahora tienen el agua dentro de la casa. Vuelvo a decirte lo mismo, creo que faltó, falta planificación, creo que no lo han hecho, no han hecho un trabajo seriamente. Además, desconocemos que el municipio haya hecho cuadra de pavimentos. Nosotros hoy, me da vergüenza, pero nosotros lo desconocemos, porque no tenemos acceso a la información. Tenemos entendido que esas cuadras de pavimento que se hicieron, se las hicieron a través de Vialidad, o sea, de la provincia, que tampoco tiene comunicación, no se comunica con el municipio. Por ejemplo, en el barrio Aramburu, el municipio le suspendió la obra a Vialidad. Por las rivalidades o por las internitas de ellos, que la verdad que lo único que hacen es perjudicar a los vecinos, que estaban tan ilusionados con la cuadra de pavimento, y frenaron la obra, porque en municipalidad no se pudo poner de acuerdo con Vialidad. La gente está cansada también de eso, es lo que decía Roy hace un ratito, está desanimada, ya no cree en nada. O sea, nosotros vamos, le comentamos qué es lo que queremos hacer, y eso es lo único que quieren, es que la municipalidad se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es darle los servicios esenciales. Pero la verdad que sí, lo recibimos con Roy, digamos, todo el tiempo, el hartazgo de la gente. Eso es lo que sentimos. Roy, tengo que hablar de, porque sos parte de Juntos por el Cambio, y además fuiste el gobernador de esta provincia. ¿Cómo ves hoy esta situación de suspensión de la transición? La foto de Esdero y Capitaniz, solo fue para la foto, digamos, solo fue para los medios. Sí, lamentablemente... Vos decís que sí. Lamentablemente, los políticos seguimos cometiendo errores graves en gestión, y por eso la gente no nos quiere, por eso la gente reniega de la política, porque cometemos errores. Los planteos que hicieron las personas que fueron de buena fe, representando al gobernador electo, Leandro Esdero, han sido tratados con soberbia. Es decir, una cuestión que es inaceptable. Pero que no fueron planteos bien explicados. Pero acá no es cuestión de planteos, es requerir información. Uno no va a pedir nada raro. Va a decir, dame una información, cuáles son las obras que están paralizadas, o permitime hablar con el Ministro de Economía y que me cuente cómo está la caja, qué deudas hay. Es información. Ni siquiera es una charla prolongada. Es decir, necesitamos información, digamos, a ver, obra pública, el sector de desarrollo social, el tema de los números, las deudas que hay, los vencimientos en los próximos años, la relación con los bancos internacionales, los créditos que se están tramitando. Es decir, es sentarse y pedir información. No hay mucho para charlar. Es decir, el gobierno tiene la obligación de dar esa información. Ya es pública, o tendría que ser pública. No la informan, pero tendría que ser pública. Es decir, y que te traten con soberbia, que te la den parcializada, o te bicicleten, realmente... A lo que te digan, te la doy acá unos días, te la preparo. Lo que sea. Pero queda poco tiempo. Por eso digo, pero a ver, pero pongámonos, digamos, seamos seres humanos, digamos, normales, digamos, decir, ¿qué te cuesta darle la información si no la tenés hoy, la vas a tener después del 10 de diciembre? O sea, no es para criticar ni cuestionar a la actual gestión. Ya la actual gestión tuvo un mensaje contundente del pueblo chaqueño, sin distinción de bandería política, diciendo, estos 16 años, cerramos el ciclo, no cuestionamos si fue bueno o mal los 10 años, como chaqueño busco otro camino, otra alternativa. Ya la, digamos, la opinión ya está dada. Hay que darle información. Por eso dije el otro día, si los resistencianos nos dan la posibilidad de ganar el 5 de noviembre, yo me hice mi agendita en una hoja de papel, mano alzada, 6 de noviembre, GM, Gustavo Martínez, 6 de noviembre, el mismo día, Secretario de Economía, 7 de noviembre, Tribunal de Cuentas, y 8 de noviembre, una cuestión que lo planteaste, Administración Provincial del Agua, porque se viene el niño, como dije hoy. Entonces, pero, sentido, digamos, estamos diciendo, bueno, esta es la información, para qué la vas a... Pero sobre todo, el nivel de soberbia. Sí. Inaceptable, digamos. Por eso la gente no tiene bronca. La provincia le secuestró al municipio, ha mejorado, hay que decirlo, pero le secuestró al municipio el manejo del transporte urbano de pasajeros. ¿Qué piensan hacer ustedes con ese tema, que es una papa caliente, sobre todo porque podrían caer los subsidios, la plata que reciben las empresas muchas veces no alcanza, se habla desde el gobierno nacional, con pocas precisiones se planteó hace muy pocas horas el hecho de que uno pueda renunciar a ese subsidio. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Piensan reclamar la potestad sobre esa cuestión al gobierno provincial? Bueno, yo voy a... En esto, yo tengo una posición de antes. Nosotros, en el gobierno de la provincia, digamos, como fui gobernador, perdón, de la provincia de Chaco, nosotros planteamos la creación del área metropolitana de transporte. Lo que era necesario. En ese momento, el municipio, Aida Ayala, consideró que no y entonces, ese área metropolitana no se creó. Así que, en esa época, después que no ocurrió eso, nosotros compramos lo... llamamos a licitación de todas las líneas interurbanas y posteriormente, la ingeniera Ayala llamó a licitación para las líneas urbanas de resistencia. Esto que está planteando es... Tendremos que hacer todo un estudio que lo haremos con los concejales. Analizaremos cuál es la realidad hoy, si esto fue beneficioso, fue perjudicial para la resistencia. Lo hablaremos con el intendente de Fontana, la intendente de Barranquera, el intendente de Vilela. Nos tendremos que juntar, no solamente por el transporte urbano de pasajeros, el tema de seguridad que es integral para el área metropolitana. Claro, no se lo puede tratar como un compartimiento estanco de cada localidad y como un mirado capitalino. Yo lo tengo agendado para hablar con ellos, decir, qué hacemos con la disposición final de los residuos, si podemos hacerlo en conjunto. No sé si me explico. O sea, es decir, nuestra posición fue y antes del 18 de junio y posterior al 18 de junio, antes del 17 de septiembre, le damos a sabiendas que podía ser el candidato Leandro y que podía ser el gobernador Leandro. nosotros ya hablábamos concretamente de tener una relación de diálogo y de respeto con el gobierno de la provincia, pero firme con respecto a temas que hacen a los resistencianos y que le compete a la provincia y temas que hacen a la área metropolitana, la conexión de las diferentes ciudades, digamos... Es imprescindible. Todas esas cuestiones, es decir, por eso lo nuestro es muy claro. Si hace 16 años era necesario, hoy es imprescindible. Es muy claro, es muy simple, nosotros es diálogo permanente con el vecino, con las comisiones, con las instituciones, fundaciones, cooperativas, con los gobiernos municipales que están a la vuelta y con el gobierno de la provincia del Chaco. No hay otra salida. El tema de la seguridad como plantea Carla, que es un tema gravísimo. En la reunión que venimos acá en la zona sur, hay una señora que dijo acá en el barrio no hay quien no haya sufrido un delito. Entonces, concretamente son temas que nos tendremos que sentar junto con el gobierno de la provincia, el ministro de seguridad, la policía, junto con los intendentes del área metropolitana y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la política de seguridad acá en adelante? Bueno, usted implementó cuando era ministro de gobierno los foros de seguridad, ¿no? Así es. Le dimos impulso, mucha fuerza, participación, no solamente hacer el verso de que armamos la comisión o como ahora que se han armado las comisiones vecinales y la intendencia le da poco y nada de interés o participación. Es que si el vecino no tiene el apoyo, no lo puede hacer, digamos, es como que se andan avisando, hay vecinos que implementen un sistema de cámara, pero no deja de ser mateo lo que se hace. No, no, eso sí, no, pero yo estoy diciendo las comisiones de silencio que se han armado, es decir, por eso, la decisión de políticas de Estado en donde es de interés o no para la intendencia este tipo de mecanismos de trabajo. no hay otra manera, si no hay participación ciudadana, por más buena voluntad que uno tenga, no va a llegar a todos los rincones. Y como decimos nosotros con Carles y con los otros candidatos a concejales, es decir que el vecino, nosotros lo vamos a necesitar más a ellos que ellos a nosotros, porque sin ellos es muy difícil gobernar. Teniendo en cuenta la interrelación de la capital con las ciudades que lo rodean, ¿tienen previsto realizar acciones conjuntas, juntarse con los otros intendentes y decir, che, podemos optimizar los recursos, que muchas veces sabemos que los recursos van por la escalera y las necesidades van por el ascensor y decir, ¿por qué no trabajamos de esta forma? No, no, concretamente, a ver, no solamente tenemos definido, es necesario que así se haga, no hay alternativa. Una que es crucial es el tema de la seguridad. Entonces, no estamos todos es muy difícil que se resuelva. Podés resolver acá, vamos a suponer que en una hipótesis de máxima se resuelve la seguridad, el tema de la seguridad en resistencia y vos tenés los focos en las localidades vecinas o viceversa. Entonces, no hay otra alternativa, es necesario trabajar en forma conjunta. Y estamos hablando, yo hablé de tres cosas rápidas, el transporte, la conexión, el tema de la seguridad, la disposición de los residuos, son cuatro, y habrá otras que seguramente van a surgir. Y en esto, con los funcionarios del gobierno de la provincia, con todas las áreas. Yo digo, por ejemplo, vamos a visitar los centros de salud, el hospital, las escuelas, no para ser de médico, enfermero o de docente, pero sí para hablar, intercambiar, están bien las cosas. E inclusive, nosotros de esa manera vamos a ayudar muchísimo a la gestión de Leandro porque vamos a ser detectores de los temas que hay y vamos a poder resolverlos junto con los funcionarios que él va a tener cada una de las áreas. Bueno, muchísimas gracias Roy. Gracias a ustedes. Seguramente de aquí al 5 de noviembre vamos a estar nuevamente en contacto y muchas gracias Carla por visitarnos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.